Hola a todos bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de segundo tercero cuarto quinto sexto grado y aula integrada esta clase corresponde a la semana del 31 de agosto al 4 de septiembre como hoy la clase es para los niveles desde segundo hasta sexto y también para aula integrada pueden hacerlo junto con sus hermanos antes de empezar vamos a leer la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy en las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que tenemos en la guía de trabajo autónomo en la sección número 2 la primera pregunta es ¿cuáles cantos patrios costarricenses conoces? y la segunda pregunta es ¿de los cantos patrios costarricenses que conoces cuál es el que más te gustan? como esta semana ya empieza septiembre vamos a empezar a ver los cantos patrios que se cantan en los actos cívicos de la semana cívica o sea de la semana en que se celebra nuestra independencia este año nosotros celebramos 199 años de que costa rica se independizó y en cada uno de los actos cívicos casi siempre se cantan himnos y cantos patrios ¿cuál es la diferencia entre los himnos y los cantos patrios? los himnos son canciones que se utilizan para celebrar un acontecimiento importante en nuestro país y se cantan específicamente en la fecha en que se celebra eso en cambio los cantos patrios son canciones que hablan sobre nuestro país pero se pueden cantar prácticamente en cualquier fecha los cantos patrios que vamos a ver hoy son o costa rica y patriótica costarricense los cantos patrios no necesariamente se tienen que cantar firmes como si fueran un himno pero si se deben cantar con el respeto que se merecen porque es un canto no solo a nuestro país sino también para todas las personas que viven en nuestro país sean costarricenses o no esto es exactamente igual como cuando le cantamos cumpleaños a uno de nuestros seres queridos cuando celebramos el cumpleaños de una persona que queremos lo hacemos porque estamos felices que esa persona está en nuestras vidas y la celebración de la independencia de costa rica es exactamente lo mismo celebramos que nuestro país es libre desde hace 199 años vamos a empezar viendo o costa rica o costa rica es uno de los cantos que a mí más me gusta la letra la escribió juan jose salas pérez y la música la escribió un importante compositor costarricense que se llamaba julio fonseca voy a explicarles un poco el orden cómo se cantan las estrofas se cantan primero en el orden cómo vamos sea la primera la segunda la tercera y la cuarta luego vamos a repetir la cuarta estrofa una vez más y volvemos al inicio pero esta vez sólo se van a cantar la 1 la 2 y la 3 entonces repito sería 1 2 3 4 4 1 2 3 ahora lo van a ver más claro cuando yo lo cante para que vean cómo es el inicio voy a explicarles un poquito las estrofas para que entendamos bien qué es lo que estamos haciendo porque la idea no es cantarlo de memoria y repetirlo como loras sino cantar entendiendo qué es lo que estamos diciendo la primera estrofa dice o costa rica patria adorada para ti vibra nuestra canción donde se exaltan con los recuerdos las vivas ansias del corazón o sea le decimos a costa rica que es nuestro país amado y que en nuestra canción o sea en este canto que estamos haciendo ahí van los recuerdos y todas las cosas buenas que deseamos para nuestro país la segunda estrofa dice en ti guardamos todo un pasado de glorias puras de eterno amor en ti ciframos toda esperanza madre virtuosa llena de honor aquí hablamos de que tenemos en nuestros recuerdos el pasado de nuestro país que está lleno de cosas buenas y de mucho amor y que también tenemos esperanza en el futuro que va a estar lleno de honor y también de cosas buenas cuando cantemos esta parte es importante porque como la música es un poco pegajosa en esta parte de la canción hay unas paradas que hace de glorias puras de eterno amor pam pam hay que tratar de no golpear y de nuevo payasear en esta parte yo sé que esta música muy pegajosa de hecho por eso a mí es que me gusta tanto este canto pero hay que tratar como les digo de no payasear la tercera estrofa dice o costa rica que siempre vivas como una estrella con su fulgor que en esta tierra bajo este cielo siempre nos reúna tu santo amor aquí está diciendo que esperamos que nuestro país siempre sea brillante fulgor significa brillo entonces que costa rica siempre sea como una estrella con mucho brillo y que en este país en esta tierra y en bajo el cielo en el que vivimos nosotros siempre nos reúna el amor esta frase me parece bastante importante porque ahora en estos tiempos estamos muy llenos de odio muy llenos de enojo personas en las redes sociales se pasan peleando hasta por lo más mínimo por eso es que yo pienso que esta línea de este himno es muy importante porque en este momento es cuando más amor debemos tener en esta época que hay tanto odio y que hay tanta gente que lo único que hace es pelear y la cuarta estrofa dice es tu bandera como por y flama azul y blanco y rojo vivas ella resguarda nuestra aventura y es como escudo de nuestra paz esta estrofa habla de la bandera dice que parece como una llama pero con los colores azul blanco y rojo que son los colores de la bandera y que la misma bandera es la que nos cuida y que sirve como un escudo de nuestra paz es como una metáfora realmente que la bandera nos está protegiendo verdad sino que es como una forma imaginativa de hablar ahora voy a cantar el himno sobre todo para que lo escuchen los que no se lo saben si ya ustedes se lo saben pueden irlo cantando conmigo pero preferiría que esta primera vez la escuchen primero para recortar la y después la cantamos todos ok o costa rica patria dorada para ti vibra nuestra canción donde se exalta con los recuerdos las vivas ansias del corazón en ti guardamos todo pasado de gloria oscura de eterno amor en ti ciframos toda esperanza madre virtuosa llena de honor o costa rica que siempre vivas como una estrella con su fulgor que en esta tierra bajo este cielo siempre nos reúna tu santo amor es tu bandera como or y flama azul y blanco y rojo vivas ella resguarda nuestra aventura ella resguarda nuestra aventura y es como escudo de nuestra paz es tu bandera como or y flama azul y blanco y rojo vivas es tu bandera como or y flama azul y blanco y rojo vivas O Costa Rica patria dorada para ti vibra nuestra canción Donde se exaltan con los recuerdos, las vivas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado de gloria oscura de eterno amor. En ti ciframos toda esperanza, madre virtuosa llena de honor. Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor. Que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor. Ok, ahora vamos a cantar Oh Costa Rica todos juntos. Si están ahí papás, abuelitos, tíos, hermanos mayores, todos los que estén ahí en la casa. Tráiganos para que practiquen con nosotros esta canción tan hermosa. Oh Costa Rica, patria adorada, para ti vibra nuestra canción. Donde se exaltan con los recuerdos, las vivas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado de gloria oscura de eterno amor. En ti ciframos toda esperanza, madre virtuosa llena de honor. Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor. Que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor. Es tu bandera, como mor y flama, azul y blanco y rojo vivas. Ella resguarda nuestra aventura, y es como escudo de nuestra paz. Es tu bandera, como mor y flama, azul y blanco y rojo vivas. Ella resguarda nuestra aventura, y es como escudo de nuestra paz. Oh Costa Rica, patria adorada, para ti vibra nuestra canción. Donde se exaltan con los recuerdos, las vivas ansias del corazón. En ti guardamos todo un pasado de gloria oscura de eterno amor. En ti ciframos toda esperanza, madre virtuosa llena de honor. Oh Costa Rica, que siempre vivas como una estrella con su fulgor. Que en esta tierra, bajo este cielo, siempre nos reúna tu santo amor. Y ahora les voy a hablar de la patriótica costarricense. Es otro de los cantos más hermosos que yo he visto sobre nuestro país. La letra la escribió un señor cubano que se llamaba Pedro Santacilia. Ahorita les voy a hablar un poquito sobre la letra. Y la música la compuso el señor Manuel María Gutiérrez. Que de hecho, él fue el mismo que compuso la música del himno nacional y la música de la marcha patriótica Santa Rosa. Sobre la letra de la patriótica costarricense, hay un dato curioso que se descubrió hace poco. Hay un poema que se llama Cuba mi patria querida. Y precisamente de ahí es de donde viene la letra. El poema lo único que se le cambió fue el nombre del país. El resto se dejó exactamente igual. Y ese poema lo escribió un señor que se llamaba, como le dije antes, Pedro Santacilia. Que era un cubano. Pero de igual manera, aunque se adaptó para nuestro país, la letra sigue siendo muy, muy hermosa. Y representativa de nuestro país. No hay cosa más hermosa, por ejemplo, que estar en un país lejano. Ojalá cuando la gente vive mucho tiempo alejada de nuestro país. Y escuchar un canto como la patriótica costarricense. Que nos llena el corazón y nos recuerda muchísimo al país donde vivimos. La primera estrofa dice lo siguiente. Costa Rica es mi patria querida. Vergel bello de aromas y flores. Cuyo suelo de verdes colores. Densos ramos de flores vertió. Aquí lo que dice es que Costa Rica es como un jardín. Lleno de los aromas de las flores, obviamente de las flores. Que en el suelo, que tiene mucho color verde por la naturaleza. Que ese suelo fértil produjo muchas flores y muchos colores. La segunda estrofa dice. A la sombra nací de tu palma. Tu sabana corrí siendo niño. Y por eso mi tierno cariño cultivaste por siempre mejor. Esto significa que nosotros nacimos bajo la naturaleza de nuestro país. Que corrimos una sabana. Una sabana es sabana. No sabana verdad. Una sabana es un lugar como muy plano. Por ejemplo como Guanacaste o como San Carlos que son bastante planos. Por eso dice que esa sabana la corrimos siendo niños. Y que gracias a esos recuerdos de nuestra infancia. Tenemos mucho cariño por nuestro país. La tercera estrofa dice. Yo no envidio los goces de Europa. La grandeza que en ella se encierra. Es mil veces más bella mi tierra. Con su palma, su brisa y su sol. Aquí lo que habla es que aunque Europa y otros países más desarrollados que nuestro país. Tengan montones de cosas mejores que nosotros. Los costarricenses no envidiamos esas cosas. ¿Por qué? Porque nuestro país es mucho más bello. Con su palma, con su brisa y con su sol. Y con toda su naturaleza. Y con las personas tan especiales que tenemos en nuestro país. Por último la cuarta estrofa dice lo siguiente. La defiendo, la quiero y la adoro. Y por ella mi vida daría. Siempre libre, ostentando alegría. De sus hijos será la ilusión. Aquí lo que dice es. Que nosotros estamos dispuestos a defender siempre a nuestro país. De cualquiera que quiera venir a hacerle daño. Y que como siempre hemos tenido libertad. Y siempre hemos tenido alegría. Por eso siempre nosotros vamos a estar muy felices de vivir en nuestro país. Muy bien. Ahora voy a cantar la patriótica costarricense. Para que los que no saben, la escuchen. Y los que si se la saben, la recuerden. Costa Rica es mi patria querida. 1 4 5 6 9 6 3 5 6 y flores, cuyo suelo de verdes colores, de esos ramos de flores vertió. A la sombra nací de tu alma, tu sabana con mi cielo niño, y por eso mi tierno cariño, cultivaste por siempre mejor. Yo no envidio los goces de Europa, la grandeza que en ella se encierra, es mil veces más bella mi tierra, con su palma, su risa y su sol. La defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida no haría. Siempre libre, ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión. Y ahora vamos a cantar juntos Patriótica Costarricense. Ya la escuchamos bien como era, ya la recordamos y ahora la podemos cantar. Costa Rica es mi patria querida, verge el bello de aromas y flores, Cuyo suelo de verdes colores, de esos ramos de flores vertió. A la sombra nací de tu alma, tu sabana con mi cielo niño, y por eso mi tierno cariño, cultivaste por siempre mejor. Yo no envidio los goces de Europa, la grandeza que en ella se encierra, Es mil veces más bella mi tierra, con su palma, su risa y su sol. La defiendo, la quiero y la adoro, y por ella mi vida no haría. Siempre libre, ostentando alegría, de sus hijos será la ilusión. Ahora quiero que por favor traten de practicar varias veces estos cantos patrios que acabamos de ver, hasta que ustedes consideren que ya les sale bastante bien. Ojalá que esa práctica sea juntos en familia, para fomentar esa unión y esos valores patrióticos entre toda la familia. Ahora, como son cantos patrios y se deben respetar, no podemos hacer ninguna experiencia creativa así como un baile o un acompañamiento musical. Entonces quiero que en el cuaderno de música, hagan un dibujo relacionado con alguno de los dos cantos que acabamos de ver en la clase. Ya sea o Costa Rica o patriótica costarricense. Si quisieran hacer un dibujo de cada uno, no hay ningún problema. Vamos a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí vamos a contestar en voz alta las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que esta sección es solamente una autoevaluación, para que ustedes revisen y reflexionen cómo estuvieron durante la clase. No tienen que enviarme esas preguntas al WhatsApp cuando me envían las evidencias. Las etapas del proceso del indicador del aprendizaje de la clase de hoy son las siguientes. La etapa inicial dice muestra dominio de algunas frases del texto en himnos y canciones patrias. O sea que el estudiante se sabe un poquito la letra. La parte intermedia dice canta la mayoría de las estrofas de himnos o cantos patrios sin requerir la lectura. O sea que de memoria pueden cantar algunas partes de los himnos pero no todas. La etapa avanzada dice interpreta con la voz himnos y cantos patrios con dominio total del texto original. O sea que conocen bien el texto del himno y lo cantan. Yo no necesariamente estoy calificando si lo cantan bonito o si lo cantan feo. Si lo cantan entonado o no lo cantan entonado. Sino que canten conociendo bien el texto y pronunciando bien las palabras. Las evidencias que tienen que enviarme hoy por la clase número 19 son las siguientes. Un audio en el que me muestran como cantan o costa rica o la patriótica. Uno de los dos cantos patrios que vimos en la clase de hoy. Si por algún motivo religioso o personal no pueden cantar los cantos. Entonces quiero que me envíen una foto del dibujo que hicieron sobre estos cantos que vimos en la clase de hoy. Además quiero que me digan en cual de las etapas del proceso consideran ustedes que se encuentran. Si en la inicial, la intermedia o la avanzada. Recuerden también decirme el nombre y la sección de quienes me están mandando las evidencias. Y decirme de todos los hermanos. Y esta sería la clase de esta semana. Los espero la próxima. Chao. 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 Chao.